El amor es tardo para ofenderse y rápido para perdonar. Ser irritable es estar cerca de la punta de un cuchillo. Es fácil cortarse. Las personas que se enojan rápido están listas para reaccionar de manera exagerada. Algunas personas son como los limones. Cuando la vida los exprime, su respuesta es ácida. Pero otras son como los duraznos. Cuando hay presión, su sabor es aún dulce. El amor no se pone agrio al estar bajo presión. Los problemas menores no producen grandes reacciones. El enojo sin resolver de una persona amargada se filtra cuando se le provoca. Elige ser flor entre las espinas y responder bien en situaciones difíciles. Si caminas bajo la influencia del amor, serás fuente de gozo en vez de molestia. Y el día de hoy te dejo con esta frase. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12.34 El día de hoy te dejo con esta frase. El día de hoy te dejo con esta frase. Gracias.